Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El Colegio de Jalisco, el Centro Universitario de la Ciénaga de Michoacán de Ocampo, y el Centro Universitario de la Ciénaga de la Universidad de Guadalajara, por medio de laboratorios metropolitanos, les dan la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy tenemos un ponente de lujo, un invitado desde Brasil, por estos espacios, estos medios virtuales y tecnológicos, que nos lo permiten, precisamente el doctor Paulo Sáenzuela Silva, que incluye también es miembro de los laboratorios metropolitanos, con el título de su charla, su conferencia, en los siguientes términos, la región metropolitana de Sorocaba, post-Bolsonaro, relación entre la derecha local y la izquierda federal. Les recuerdo, bueno, quienes están asistiendo al seminario permanente de estos metropolitanos, estamos aquí en el grupo de Zoom, pueden plantear sus preguntas, comentarios al final, ya sea por escrito, o pedir la palabra en este caso, y quienes estén acompañándonos por las redes sociales, con muchísimo gusto, yo les doy lectura y estaría atento a ellas. Antes me permito poner una breve síntesis discurricular del doctor Celso de Silva, nos dice, desde el año dos mil uno, desarrolla proyectos de investigación que abordan las políticas públicas de alcance tecnocomunicacional en la Smart City, principalmente en el proyecto veintidós arroba Barcelona, en el ámbito de las geografías de la comunicación. Entre el año de dos mil siete y dos mil veinte, realizó un postdoctorado en el departamento de geografía de la Universidad de Barcelona, con las temáticas y los temas de la Smart City. En dos mil doce, realizó un postdoctorado en la Universidad Estatal del Día de Río de Janeiro, analizando la producción intelectual del doctor Milton Sanzos y su aplicación, relación con la comunicación. En el año dos mil y realizó el doctorado y en mil novecientos noventa y cinco, terminó sus estudios de maestría, ambos en el departamento de geografía de la Universidad de Sao Paulo, geógrafo de formación y filósofo también en la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de Sorocaba. Desde mil novecientos noventa y cinco, es profesor titular en la Universidad de Sorocaba y desde dos mil seis en el programa de posgrado en comunicación y cultura. Sus proyectos e investigaciones forman parte de la línea de investigación en medios y prácticas socioculturales, involucran las áreas de comunicación, medios, ciudad, geografía, filosofía, música con énfasis en comunicación y trabaja principalmente las temáticas de Smart City, comunicación y ciudad, geografía de la comunicación, medios y movimientos sociales, urbanos, políticas públicas, ciudadanía, participación, se dan la música. Sin más preámbulo, le damos el gusto a la voz al doctor Paulo profesora Silva, con quien escucharemos con muchísima atención. Adelante, aquí más, Paula, te escuchamos. Muchas gracias, gracias, doctor Alberto Ríos. También aprovecho para agradecer los demás miembros de la coordinación, Javier Salas, doctor Javier Salas, doctor Magdiel Gómez. Gracias por la invitación, por la posibilidad de participar de un seminario permanente para poner un poco de la experiencia de Brasil, más puntualmente la experiencia del estado de São Paulo y de una ciudad del estado de São Paulo que es la ciudad de Sorocaba. Sorocaba es la ciudad principal de la región metropolitana, que se llama región metropolitana de Sorocaba, que abrange, son 27 ciudades de tamaños y poblaciones diversas. Sorocaba hoy contó con 800 mil habitantes y es una ciudad en Brasil, una ciudad mediana, pero es una ciudad de industrialización y que empieza en el siglo XX como una industrialización tradicional, ¿no? Y hoy es una industria, tiene una diversidad mayor, más grande y en la área no tenemos más la industria tradicional, textil y eso, ¿no? Pero una industria de transformación, montadoras de coches y cosas, es una ciudad que también para que todos tengan una idea de cómo llevo la cosa, la relación entre la de la derecha local y la izquierda federal, es una ciudad desde la república brasileña que es del final del siglo XIX hasta las elecciones de este año. La derecha conservadora siempre ha estado en el poder en la ciudad. No, en todo, más de 100 años que no tenemos una, un, un, un gobierno municipal con un alcalde que es de la, de la izquierda, ¿no? Así que, pero, ¿por qué el título? Voy a mostrar la, la mi presentación, poner la presentación. Sí, ahora, el título que pone pos Bolsonaro, porque en la, en la mi interpretación de la situación de la conservadora de la ciudad, de la derecha conservadora de la ciudad, Bolsonaro, el gobierno de la ciudad, cuatro años de la ciudad, Bolsonaro, ha posibilitado un cambio que algunos autores no consideran que hay una derecha internacional, pero a mí suena que toda la práctica y las tácticas de... son internacionales son internacionales. No son solo locales. Es como si nosotros pensamos la globalización de una derecha, que es una derecha, como apunto aquí, no voy a leer todo esto, que es solo para una localización mía, no de la teoría. Una, la emergencia de una nueva derecha, situada a la derecha de la derecha. Esta es la idea. Es la derecha más conservadora. Que en Brasil y en Sorocaba también se compone con la religión, principalmente evangélicos, pero no solo. Yo trabajo una mazonería que es actuante y fuerte en la política local. Se puede decir que en Sorocaba es hegemónica, que tiene el poder político y tiene el poder económico y financiero. Yo trabajo en la geografía de la comunicación y uno de los temas es pensar en una ciudad donde la mazonería es dueña de la comunicación, con periódicos, tele, radio, internet. Y así tiene una fuerza política, una fuerza comunicación y una fuerza económica también. Entonces, en este contexto que es posible, esta derecha de la derecha, con este nombre de nueva derecha. Pero, a ver, volvemos un poco. Hay una distinción de ejes de la política. Así tenemos una democracia que es un error que se puede pensar para los regímenes de libertad. La democracia identifica a aquellos que buscan alguna igualdad, caracterizándolos como izquierda, mientras que los demás son clasificados como derecha. El otro eje que tenemos es de la inclusión. Nuestro eje de la inclusión, voy a buscar en mi apuntamiento. Aqueles que, en el contexto electoral, son los partidos que se eligen y se re-eligen al presentar propuestas de valor a los ciudadanos. Es el escenario real de las democracías, las izquierdas, al perseguir el valor de la igualdad, aspira a establecer un estado de bienestar social. A través de los impuestos. En contrapartida, las derechas buscan la inclusión a través de un enfoque opuesto, promoviendo impuestos bajos para fomentar una cultura emprendedora vibrante. Esto es una práctica neoliberal. Y como los demás, como las demás maneras, las economías, se siente la práctica neoliberal donde está, en su lugar, en su sitio, donde vive. No es solo, se teoriza como una situación general o algunas veces en medios de comunicación, trabajan con el concepto neoliberal como algo que está alejado de nosotros, pero vivimos y sentimos cómo esta idea de una cultura emprendedora vibrante tiene un costo social alto para todos. En el gobierno, aquí hago un apuente con el título de Bolsonaro. En el gobierno de Bolsonaro, esta idea de impuestos bajos fue una de las líneas propuestas. Nosotros acostumbramos a pensar y a teorizar que Bolsonaro no ha gobernado tanto. Ha hecho mucho más campañas políticas que gobernar. Y en este contexto, las decisiones cabían más al Estado y las ciudades. El gobierno municipal tendría que hacer su política, hacer los acuerdos. En Sorocaba, estos acuerdos, ellos culminan con una situación donde tendremos un prefeito, un alcalde de la derecha. Aquí son vereadores, la Cámara Municipal, que se llaman vereadores. Estos que hacen las leyes y todo, ¿no? Son 20 vereadores, son 15 o 16 vereadores, son partidarios del alcalde. Y la izquierda son tres o cuatro vereadores que no tienen una fuerza de articulación para cambiar la propuesta del alcalde. La propuesta viene y es aprobada enseguida. Muchas veces sin ninguna discusión o un cambio en la redacción para atender a la población tal. Viene de la manera que viene, es aprobada. Incluso estos días se aprobó una, entre comillas, liberación, una privatización de plazas públicas. Las personas, empresas pueden utilizar para ganho propio las plazas públicas. Y el otro es el eje de la cultura, que en los años 60, 70 principalmente, se pone otros temas, como el tema ambiental, como el tema de la igualdad, los movimientos de las mujeres. Por la igualdad social y en los años 90, una renda que ambiental. Entonces, mira, esto que apresento es una teoría general. Los tiempos, aquí una otra cuestión que implica la localización, el lugar, la ciudad donde vivimos. Entonces, este eje de la cultura, para nosotros, nuestro tiempo, es los años 80. Este, la agenda ambiental llega junto con la cultura. Es como si en la música hay un delay, cuando tiene un sonido y el sonido se repite un poco después. Nosotros estamos así. Hay un movimiento, había un movimiento internacional que esta teoría con Giddens y Bobbio, todo esto se veía en la Europa, Estados Unidos, pero nosotros no teníamos exactamente esta composición en todos los sitios de Brasil. Para tener una idea, el tiempo de la ciudad de São Paulo no es el mismo tiempo de la ciudad de Sorocaba. Y estamos a 80 kilómetros. Este tiempo que hablo es distinto. Es el tiempo de la economía, el tiempo de los movimientos, de las reivindicaciones. Entonces, por ejemplo, hay distintas y complejas situaciones en la región metropolitana de Sorocaba. Incluso cuando en la geografía, por ejemplo, ya no se hablaba más de una idea de región metropolitana porque se hablaba de globalización. Y Sorocaba se ha tornado una región metropolitana en este contexto. Así que cuando todos los demás, ya no era importante, entre comillas, si estás en Sorocaba o fuera de Brasil o en México, nos tornamos metropolitana. Hay un, este delay, ele, 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 é importante. Y una cosa que debemos, que podemos concordar, en la política local de Sorocaba. Bolsonaro ha ponido la ciudad, ha disminuido este delay. Con esta, con las prácticas de la derecha, que vamos a ver adelante, con las prácticas de la derecha en Sorocaba. Estamos, y también con la, con toda la organización que la derecha ha, ha podido hacer. Entonces, nos tenemos una, estamos en el tiempo de la derecha internacional. Eso es interesante porque gracias, gracias a Bolsonaro, tenemos esta posibilidad, que no es una buena posibilidad. Pero, es como, para la derecha local, es como entrar en el mundo, por fin, por fin estamos en el mundo. ¿No? En el mundo político internacional. Estamos, estamos, tenemos un, eh, algo con, con el gobierno italiano, con el gobierno, eh, de la derecha argentina también, ¿no? Incluso, Bolsonaro debería ser, para, para el Cone Sur, debería ser la lideranza política, de la derecha. Es como, es como, debería ser la, es como, debería ser el representante internacional de la derecha, con el, con el Sur de, de la América. Pero, esto se pasa hoy para Milley, ¿no? Milley es la lideranza internacional hoy, en, de esta, eh, derecha, la, ok, ok, ok. Bueno, seguindo. Bueno, continuamos aquí. Esta, aquí ya entramos, incluso, en Sorocaba, ¿no? Estos, los pilares centrales del menú de la ultradirecha están directamente relacionados con los aspectos fundamentales de los regímenes de libertad mencionados anteriormente, los aspectos democráticos y liberales. Existen corrientes, corrientes, ultradiretistas, que se ponen tanto a la democracia como al liberalismo. Se consideran antidemocráticas cuando buscan distorsionar el proceso electoral, manipulándolo de tal manera que la voluntad de la mayoría no se refleja. Como es el caso de Víctor Orbán, en Arenda Modi, en la Índia, en Hungría e Índia. También se incluyen en esta categoría aquellos que aún, de manera sutil, intentan organizar y incitar golpes de Estado, como ocurrió con Bolsonaro en Brasil. Sin embargo, no toda la ultradirecha es antidemocrática. Y aquí yo presento a vosotros este señor con la camiseta de la selección brasileña es el alcalde de Sorocaba. Este otro al lado es el alcalde anterior. Los dos son de la extrema derecha de la ciudad. Este otro con gafas aquí al lado del alcalde de Sorocaba. Pablo, pero no estamos viendo las imágenes, no sé si estás teniendo un problema técnico con tus diapositivas. ¿No se vean las imágenes? No. Oh, sí, porque yo veo las imágenes en el mío. Ah, estimado, ¿pudieras ayudar? No. No sé cómo hacer. Estamos en la primera diapositiva y no ha corrido en ningún momento. Creo que estamos en la parte de introducción. Ok, voy a ver si puedo tomar control de su presentación. ¿Cómo? Está compartiendo la pantalla secundaria. Si gusta, dejar de compartir y volver a compartirla para ver si vemos lo mismo que usted. A ver aquí. O puede enviarnos la presentación aquí en el chat y aquí la puedo compartir yo. Ok, solo un momento. le estoy solicitando control remoto para ver exactamente lo que ve en su computadora y así podemos estoy enviando en el chat la presentación muy bien, ya la tengo si, envié también un archivo mp4 que es para el final ok si, viene bueno si, ahorita lo compartimos desde aquí puedes poner la página 9 por favor Rodrigo Manga como Rodrigo Mango que tiene un nombre este es su nombre social su nombre político al su lado hay un deputado también de la derecha que se llama Referson Campos y la misma foto al lado izquierdo no, no si, el anterior prefecto alcalde de Sorocaba que es que se llama Crespo este los dos este anterior no se quedó tanto porque ha tenido porque ha tenido un impeachment por problemas de la economía local y tal pero Manga también ha sido por cuatro ocho años vereador en Sorocaba y ahora cuatro años como alcalde y las elecciones estas elecciones de de este año tiene bueno prácticamente ya tiene gan ya ha ganado las elecciones tiene casi 70% de los de los votos bueno por favor puede seguir aquí una para tener una idea Sorocaba esta es la ciudad de Sorocaba la población creció este 312 porcento en los últimos 52 años los datos datos de 2023 entonces la ciudad con cuando cambia la industrialización la industrialización tradicional para un para la otra industrialización de transformación mecánica la ciudad atrae mucha mucha gente de todos los estados de Brasil hay una una política también de la de la derecha de los años 70 para atraer las industrias a la ciudad con creación de de barrios industriales zonas industriales solo para poner solo que se podía poner industrias muchas de esas zonas hoy son se tornaron condominios condominios cerrados y tal y la población tiene esa configuración de hoy y se habla en los próximos años para algo de un millón de personas se habla como si fuera una cosa que bueno tendremos un millón de personas en la ciudad y tal bueno puede pasar por favor la la otra la próxima aquí sí un un posicionamiento de la dos electores de la ciudad de levantamiento de este año hecho por el tribunal superior electoral que muestra que tendremos medio millón de personas para votar que pueden votar que han arreglado los títulos electorales para votar de de ese total la la mayoría son las mujeres que casi 300 mil personas el número aquí se puede votar con 16 años 17 17 y también tendremos un aumento de los adolescentes que buscaron el tribunal superior electoral para hacer sus papeles para poder votar la franja etaria de los 60 y a más de 79 años son 108 personas pero donde tendremos más representantes son entre el grupo de 45 a 59 años porque esto es importante aquí podemos nosotros podemos pensar en dos este grupo de 45 a 59 años que es un grupo de personas de trabajadores que efectivamente están en el mercado mercado informal mercado formal de trabajo pero también se puede pensar este número de mujeres la mi opinión el número de mujeres para una ciudad conservadora tradicional este número es representativo porque la derecha no representa los intereses de las mujeres incluso en sus frentes si no fuera obligatorio los partidos una cuota mujeres de mujeres no tendría mujeres ninguna y nosotros tenemos una gran cantidad de mujeres votantes en la derecha local eso es interesante porque como en la derecha nacional y la derecha internacional también una de las frentes de política es el tema de la familia y el tema de la seguridad pero mucho más que la seguridad de las personas esta seguridad es seguridad del patrimonio de la propiedad no es la seguridad de las personas es seguridad del patrimonio y mismo así tendremos un un público femenino que elector de la derecha esto es representativo en la ciudad y cuando pensamos pero había dicho que hay un grupo evangélico y un grupo político de la mazonería y la mazonería no hay mujeres solo hombres pero en las iglesias evangélicas tendremos muchas mujeres tendremos pastoras no solo pastores como lideranzas lideranzas religiosas pero pastoras también como voy a demostrar adelante la próxima por favor aquí una noticia de este año la extrema derecha pone a sorocaba en los titulares de los grandes periódicos de forma negativa entonces aquí imagino una ciudad en la que el alcalde se dirige a la carretera bloqueada para apoyar la protesta que pide un golpe de estado en esta en esta ciudad hay una pastora evangélica que se nega a rezar por un niño enfermo si los padres son esquerdistas y también hay un comerciante que vende papalotes a los niños con la svástica nazi es esto que hablaba como una ciudad y esta empezando por el alcalde que estaba en una protesta que cierra la carretera una carretera principal de la ciudad que une nuestra ciudad con São Paulo con otras ciudades adelante de la nuestra en el interior para pedir un golpe de estado y el alcalde Farnock estaba mirando si todo iba bien si todo estaba calmado si las personas estaban bien tratadas y había una seguridad hecha por la policía local para estas personas cerrar la carretera la policía no era para ayudar los motoristas los coches nada era para seguridad de estas personas para evitar que un grupo contrario a esta protesta tuviese un conflicto con los protestantes de la derecha este señor que vendía los papalotes con la esvástica nazi y la policía ha dicho no yo no conocía ese símbolo cuando compro los papalotes compro una caja cerrada y viene todo pongo para vender y ya está y la policía va bien no no venda más esto y está bien y no pasó nada y la otra es esta señora que solo hace las oraciones para los padres los pedidos de quien son de la de la derecha esa es la calidad política de nuestra ciudad estamos bien se ve que la cosa y esto continuará porque el prefecto como decía este año tiene total condiciones de ganar las elecciones prácticamente ya ganado la próxima así cuál es la relación entre la direita local y la izquierda federal que es nuestro tema y de manera de modo bastante resumido se puede decir que es pragmático si es interés de si es interés del partido del alcalde de la derecha una política del gobierno federal no tiene problema de apoyar el partido de los trabajadores así que aquí manga que es este el prefecto sobre la posibilidad de su partido apoyar Lula ha dicho vamos apoyar pero manteneremos nuestra independencia el partido republicano que es el partido de la carne se mantendrá en una posición de independencia no vamos hacer oposición por hacer queremos que el brasil salga adelante no podemos negar que el poder de articulación del gobierno que ganó las elecciones que el partido de los trabajadores ya demostró hace 8 años una articulación importante con la cámara y los senados esto es cámara de deputados hoy veo la posibilidad de que el partido republicano se mantenga en la independencia proyectos importantes para el desarrollo del país votaremos a favor mira cuál es el interés en apoyar eso la intención del presidente Lula y del ministro de relaciones institucionales de indicar la candidatura a la vicepresidencia de la mesa directiva de la Cámara Federal para el senador Marcos Pereira del partido del Arcaú misma legenda que pertence fortaleciendo así a base del gobierno entonces mira es un gobierno de derecha de la extrema derecha con grande aproximación se espera Bolsonaro por estos días en Sorocaba para apoyar la campaña de este prefecto de este alcalde pero si hay un hay un interés como ese de ser fortalecer la base del gobierno de participar de la base del gobierno de tener el dinero federal no no hay problema esta esta relación pragmática es una relación que tiene altos y bajos depende de siempre depende de los intereses locales regionales ¿no? aquí la Toyota la empresa Toyota la montadora Toyota es fuerte en la ciudad y en los próximos 10 o 8 años 10 años debe hacer un grande investimiento en su planta productiva en la ciudad esto que este investimiento quien ha conseguido fue el vice presidente del Brasil ¿no? esto todas las negociaciones fueron federales para la actuación en Sorocaba no hubo un posicionamiento una participación del poder municipal también no hubo oposición ninguna porque el investimiento es mucho mayor mucho más grande que el dinero del impuesto de la ciudad esta la idea este posicionamiento pragmático del interés interés inmediato interés de investimiento que caracteriza en este momento la relación de esta derecha local si se puede pasar aquí el próximo próximo por favor aquí hago un resumen la relación entre la política muestra entre la política de la derecha Sorocabana y el gobernador Lula muestra algunas tendencias hay una crítica a la política económica hecha por los políticos de derecha que argumenta que es excesivamente intervencionista y no promueve la competitividad es la renda neoliberal el argumento que las políticas de Lula como creación de programas sociales y aumento de la regulación económica son ineficaces y perjudican la economía una característica de la derecha local y nacional está cada vez más lejos de los programas sociales oposición a la reforma laboral la política de derecha también se opuso a la reforma laboral propuesta por el gobierno Lula que buscaba flexibilizar las leyes laborales y reducir los custos el argumento que la reforma es necesaria para promover la competitividad esa es la idea de que el mercado hace la regulación de todo la política ambiental algunos políticos critican también la política ambiental del gobierno Lula argumentando que es insuficiente y no protege adecuadamente el medio ambiente y lo principal es que las políticas del gobierno federal como la creación de reservas naturales demarcación de tierras indígenas devolución de las tierras indígenas y la implementación de leyes ambientales más rigorosas son ineficaces y perjudican la economía el gobierno de Bolsonaro se caracterizó por ser totalmente anti ambiental la Amazonia principalmente pero no solo la Amazonia ha sofrido mucho en el gobierno de Bolsonaro incluso el gobierno de Lula hay un ministerio indígena para cuidar de los intereses indígenas la relación con partidos de los trabajadores hay una una relación histórica de oposición al partido de los trabajadores que es el partido de Lula la derecha de Sorocabana critica la política económica y social y siempre el argumento de que el partido es corrupto y ineficaz incluso Lula se quedó en la cárcel algunos años en un proceso extraño y que después cambió todo y se probó que se fue a cárcel para que Bolsonaro ganase las elecciones bueno y por último algunos políticos han intentado establecer un diálogo con el gobierno de Lula y el partido de los trabajadores y argumento que es importante trabajar en conjunto para promover el desarrollo de Sorocaba y del Estado de São Paulo es en ese sentido que hablaba antes y es pragmático es de mi interés bueno sentamos y hablamos no es ni hablar bueno el próximo por favor aquí una el presidente Lula anunció el miércoles en 8 de mayo inversiones de más de 18 mil millones en el parque selecciones ciudades este es un pacote económico serán beneficiados más de 500 municipios de todos los Estados con la previsión de más de 200 mil empleos directos e indirectos y Sorocaba es una de las ciudades beneficiadas con 50 autobuses eléctricos una inversión de 150 millones de reales en toda la red otra ciudad que se llama Itapeteringa también va a recibir estos ônibus con valor de 10 millones aquí aquí la lula en la convención del partido de los trabajadores hablaba que en 2024 va a ser lula y Bolsonaro disputando las elecciones en los municipios o sea o sea la 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 situación no desde de la separación de las personas continúa en Brasil se puede la próxima por favor y ya caminamos para el final aquí este es un un vídeo no sé si puedes pasar el equipo sí tan y tan ahí si bien p Bueno, esto, para explicar un poco, es una pieza de la campaña electoral de este reino del prefecto, del alcalde. Aquí está un cómico de la ciudad que sale del barro, para decir que en la ciudad hay 90% de la agua, hay agua en 90% de la ciudad, en tuberías y todo. Después habla de que el prefecto, que el alcalde ha posibilitado para las escuelas un kit con cosas que interesan para los estudiantes, cadernos y todo, para las escuelas municipales. También los trabajadores cuando la bota, cuando la tira la bota y muestra una libreta azul, que es la cartera profesional, que es donde se registra, la empresa registra a los trabajadores para la seguridad social. Y al final, que está en la mano del cómico, es un mango, que es el símbolo del prefecto, del alcalde, porque se llama Rodrigo Manga. Este es el nivel de nuestra campaña política, es de eso para peor. Entonces, esto es de esta semana, aquí hay algunas, es de las redes sociales y unas mensajes. La primera habla aquí, eso no es un alcalde, es el alcalde, tanto así, si es izquierda o derecha, si el trabajo es bueno para todo, ya está. El otro habla aquí, ya estoy preocupando quién debe asumir después del manga para continuar este trabajo increíble, increíble en nuestra ciudad. Y el último, es un alcalde, es un buen alcalde y una buena influencia digital. Mira que no hay una propuesta de programa, nada, es la manera. Y aquí volvemos al que hablaba en el inicio para cerrar todo. Esta es la manera de la propaganda política, de las campañas políticas, de las derechas internacionales. Aquí no puso, pero cuando empieza la guerra Israel en la Palestina, el gobierno brasileño envió aviones para atraer los brasileños que quisieran volver. Y el alcalde de Sorocaba se fue a Brasilia con un avión particular de un empresario sorocabano para atraer las personas de Sorocaba evangélicos que habían estado en Israel como turistas. Y la cosa, la propaganda y todo lo que se hacía era que quien estaba salvando a los brasileños era el alcalde de Sorocaba y no el gobierno federal. Y esto viralizó todo en las redes sociales y también los periódicos de Brasil. No, las personas creen que todo ese resgate de brasileños es el alcalde de Sorocaba, que está haciendo el gobierno, que es también típico de la propaganda de la derecha internacional, que es la fake news. Así, yo, con este video increíble del alcalde de Sorocaba, yo termino aquí, agradezco otra vez la posibilidad de hablar, de hablar con vosotros. Y eso abierto, si hay cuestiones, si hay preguntas, afirmaciones también. Bien, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias al doctor Celso da Silva. Invitar a quienes asisten aquí al seminario permanente de estos metropolitanos y tienen algún comentario, una pregunta, sirvanse de levantar la mano, plantearla por escrito y les damos lectura. Igual a quienes nos acompañan en las redes sociales también. Bien, antes me voy a permitir leer un par de, tres comentarios, saludos, que están en redes, de Óscar Gómez, alumno del doctorado en Ciencia Política del Cusinega, manda saludos. También el doctor Javier Rosiles, un saludo del doctor Pablo Celso da Silva. También de Juan Héctor Martín Meléndez, un saludo de muy buenas tardes, saludos a todos. Y bueno, dicho esto, a nuestros asistentes, les quiero comentar alguna pregunta con respecto a la ponencia que nos acaba de plantear el doctor Pablo Celso da Silva. Nosotros lo escuchamos, mucha más atención, digo, de ver cómo plantear alguna pregunta, especialmente cómo muy buena parte de los asuntos metropolitanos o de las políticas, que me importa o a veces deciden sobre estos asuntos, la variable política y precisamente la parte político-electoral o de los partidos políticos, afectan la coordinación, las relaciones intergubernamentales, la gobernanza metropolitana y creo que en esta última parte que nos daban precisamente las tensiones entre los puntos de confrontación entre el derecho local, la crítica a las políticas federales, en materia económica, laboral, ambiental y en un entorno de ideología política, pues obviamente terminan afectando a los territorios. Entonces esto lo planteo por si alguno de los asistentes quisieran plantear una pregunta en inquietud, un interrogante al doctor Celso, pues adelante con muchísimo gusto. Y si no, pues, si consideran que está claro, pues no tendría mucho que decir algo de eso. Oscar Gómez plantea una pregunta por redes sociales. Doctor Celso da Silva dice, Buen día, yo tengo una pregunta. ¿Cómo en la relación entre partidos y electores? Es decir, ¿la sociedad puede identificarse en un polo ideológico? No sé si queda claro, doctor Celso, la vuelvo a leer. ¿Cómo en la relación entre partidos y electores? Es decir, ¿la sociedad puede identificarse en un polo ideológico? ¿Hasta qué punto la lucha político-electoral y la parte ideológica y la identificación de los electores está o no afectando? Imagino la gestión y las políticas metropolitanas y la relación de la región metropolitana de Soracaba con el gobierno federal. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, hay una, como decía, hay una polarización en la ciudad. Pero la gran mayoría de las personas, la ideología aquí es la de derecha. Así que estamos en un... Para pensar la transformación de los territorios o para pensar la transformación del espacio, estamos en una política habitacional que de la política habitacional no hay nada. Es una política de verticalización de la ciudad para el investimiento. Incluso la propaganda en la tele, en periódicos, es así. No, compra el piso para invertir. No, no hay una... No es una política. No, vamos a hacer políticas para los jóvenes que para los jóvenes tener la primera, su primer piso, su primera casa. No, es una verticalización y verticalización en algunos sitios de la ciudad y que son verticalizaciones elitizadas con pisos a precio que se percebe que es un piso de investimiento, de grupos investidos en el piso. Y eso, como alineado con el gobierno estadual, que es del mismo partido, las empresas de construcción civil, las grandes empresas de construcción civil, y no hay una... Los barrios, los barrios populares, los barrios están se transformando por la verticalización y no hay una... La población cree que eso es bueno, la generación de empleo, el investimiento en la ciudad, una otra cosa. Vienen a la ciudad los grandes magazines, los grandes supermercados, y las personas no, eso va a valorar más la mi casa, el valor de la mi casa. Y no perciben que... es solo para invertir, no tiene una... no es una idea de... no vamos a mejorar los barrios. Así que es un... Una grande parte de la ciudad prácticamente ha comprado la ideología desde esa derecha. Desde el gobierno Bolsonaro hasta el momento, esto se queda claro y cómo eso afecta directamente los espacios de la ciudad. No sé si era la pregunta que iba por este camino, pero veo que no es posible separar eso, ¿no? Estoy haciendo un trabajo con un alumno, la cuestión de la agua y del tratamiento de la ciudad, tratamiento de agua, tratamiento de retos, principalmente de las casas. Y si... volvemos a poluir el río que estaba despoluido, el río Sorocaba. Es increíble. Como en cuatro, ocho años, el río vuelve a ser como era en la década de 80, cuando era totalmente poluido. ¿No? Y eso como una... como una política de gobierno. Es esta idea de que si vamos mantener el río, no tendremos progreso. Aquí hay una... una... una carretera al lado del río que se llama Marginal, ¿no? Esa es Marginal porque Marginal el río y solo una... una pista. Y quieren hacer una otra pista en la otra margen del río para mejorar el tránsito de la ciudad. Para mejorar. La idea continúa del coche. Si hay problema en las calles, cambiamos, sacamos los jardines para aumentar las calles. Cuando tienes que reducir las calles y sacar los coches y mejorar el transporte, pero eso no... no es la... no está dentro de la... de esta ideología del progreso. Bueno, una... hay un comentario mucho felicidad del doctor Macriel Gómez. Felicidades. Yo... yo tengo una pregunta estimada Paula, sobre todo por lo que me ayudes como a contextualizar y entender. Obviamente la región metropolitana de Sorocaba tengo entendido se integra por aproximadamente 20 y tantos municipios, ¿no? Y obviamente hay... obviamente se va a explicar. La pregunta que te tendría primero es si todo toda la región la domina o... es un partido de derecho a un lado y luego la región metropolitana vista y te autores expertos en geografía está muy cercana a Sao Paulo y entonces formarían una megalópolis por decirlo así en términos de las relaciones funcionales que tiene el territorio y la pregunta es precisamente en este mar de fragmentación institucional y de gobiernos yuxtapuestos entre el gobierno de izquierda federal quien gobierna el estado el estado de Paulista también es de izquierda derecha o sea lo que quiero ver es como esta parte que nos estás haciendo de gobiernos yuxtapuestos o fragmentación institucional pues lo hacen todo muy complejo ya en temáticas muy concretas nos decías de la cuestión de la verticalidad y luego la cuestión del agua entonces en términos de gestión es muy complicado le añades también esta parte político-ideológica partidaria pues que lo hace complejo me podrías aclarar que en el caso concreto quien gobierna el estado y como se hacen estas relaciones complejas toda la región metropolitana de Sorocaba la región es de derecha o es derecha o es centro-derecha que también hay eso es centro-derecha esta no es por esta región metropolitana es por no es por proximidad es por interés político cuando empezaron todo eso el alcalde de Sorocaba iba a la ciudad para preguntar para el alcalde de la otra si había interés en participar de este proyecto mayor ¿no? proyecto grande tal de la creación de la región metropolitana de Sorocaba mira no hay una no es por proximidad no es por proximidad cultural proximidad política es puro interés de intentar tener algún poder alguna ceremonia en el estado de São Paulo en este momento el estado de São Paulo gobierna el mismo es un el gobernador se llama Tarcísio y es del partido del alcalde de Sorocaba ese republicano y hay una son los dos son alineados y y y tiene la participación en la campaña electoral de de la del gobernador en la 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 en los en los en los periódicos así como también Bolsonaro participa y Lula también participa de con el candidato del partido de los trabajadores pero hoy el partido de los trabajadores no tiene más que 8 de posibilidad de votos en la ciudad es mucha la diferencia y esa y yo veo la región metropolitana de Sorocaba como una solo una una fantasia de metropolitana no es no hay una política tampoco interés de la ciudad hay una cultura municipal incluso con la universidad la dificultad que tenemos es esa para hacer una parcería con la la el gobierno municipal el pensamiento es que voy a ganar con esta parcería no y una vez hablaba no no es eso parcería que voy a poner la parcería de participación no que voy a ganar lo que voy a ganar es adelante no es una dificultad y con las demás ciudades del entorno es así también voy a buscar dinero para una carretera intermunicipal sí cuánto cuánto gano con eso es así por hacer en este aspecto de coordinación hay una pregunta de Adriana Suárez asistente al seminario que nos la plantea muy concreta pero imagino que es bajo lo que nos acaba de plantear en términos partidarios electorales ideológicos y tiene que ver que la plantea sí usted cuál le diría que son los problemas sociales con mayor incidencia imagino en esta relación de lo metropolitano con el gobierno federal pues una parte que señalaba pues obviamente tiene que ver con las críticas y los cuestionamientos a las políticas federales y una parte ya tiene que ver con los programas sociales que tendría que decir al respecto los programas sociales con mayor incidencia son los programas más antiguos como el programa de la sida tenemos un programa importante de la sida que este programa como los proyectos y la cosa se desarrolló en nuestra ciudad ha servido de modelo para ciudades de la África del Sur pero son programas de los años 90 esto son programas sociales el programa de la de la habitación por ejemplo esto depende del gobierno estadual mucho más que del gobierno federal y en este momento la política habitacional es cero es la construcción de como decía la construcción la verticalización de la ciudad para inversión y solo tendremos un problema de localización aquí vivimos en la que se llama en Brasil de la depresión periférica que hay un plan alto y estamos abajo del plan alto esto de estar abajo del plan alto hace con que la circulación del aire sea perjudicada y eso es como una incubadora de 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 doenza si se habla no hay una una epidemia de de gripe Sorocaba es la primera por la 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 posición geográfica de la ciudad entonces la los programas sociales de salud vacunas médicos eso también son antiguos en la ciudad porque son importantes es nuestra sobrevivencia si esto se acaba si esto tiene una los cortes de verbas de dinero perjudica toda la ciudad perjudica la economía la educación creo que esto la área de la salud es la que que tiene los programas sociales con mayor incidencia importancia hoy con esta con este gobierno muy bien estimado paul estoy viendo redes sociales y aquí también el grupo de zoom creo que ya no hay más preguntas o comentarios en vista bueno con base en eso la manera de cierre es preguntarte o si hay algo que quieras enfatizar y hay que en el tintero que quieras resaltar la manera de cierre pues escuchamos con muchísima atención si nos escuchaste estimado paulo algo que quisieras comentar o decir al respecto ya no hay preguntas ni comentarios en redes ni en el grupo entonces algo que quieras resaltar o cerrar en tu intervención así yo agradezco otra vez la posibilidad de demostrar un poco de la política de de la ciudad algunas maneras de hacer la política aquí de estar con vosotros un rato es muy importante también escuchar las las preguntas y poder hablar un saludo para Mariel compañero de la red de la también así solo agradecer mismo la oportunidad espero que la tener alcanzado la expectativa de vosotros muchas gracias al contrario muchas gracias por tu tiempo y participación digo al final los que asistimos nos interesan estas temáticas y escuchamos con atención siempre más allá del caso de la temática en particular pensamos por analogía nuestros propios problemas que compartimos en América Latina que son comunes entonces desde luego nos vemos reflejados y por lo tanto agradecerte tu tiempo tu intervención y al mismo tiempo darle las gracias a quienes nos acompañan de manera ha sido en este seminario quienes están en el otro lado en las redes sociales a nombre del Colegio de Jalisco de la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario de la Ciénaga junto con la Universidad de la Ciénaga de Michoacán de Ocampo agradecer su asistencia virtual y también agradecerle a Julio Almaraz su apoyo o asistencia técnica que sin ella sería imposible llevarles a ustedes estos espacios de disertación y de diálogo virtual bueno agradecerles de nueva cuenta y muchísimas gracias muy buenas noches nos vemos en la siguiente sesión cuídense